Bueno, pues he salido a dar una vueltecita, laguna del campillo pues lleva agua, caramba Puente Verde, Puente Verde Buenos días, ahora sí que voy con mi mochila A tope, super bien, vamos a dar una vueltecita Tranquilidad, gata muerta, conejo, 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 a tope, a tope Aquí justamente la estación del tren de Arganda Así que nada Pues nada, está todo salvaje Ya se están sacando los cardos Caló, caló Hoy no me puedo entretener mucho Porque como empieza a apretar Pero más que empiece la temporada Tienen que cortarlo Para que la gente pueda coger El tren turístico Que va a cero por Vamos a ver como están aquí Las Lagunillas Destroyer Pues ahí está esto salvaje Al árbol centenario Bueno, como se puede ver Yo creo que están haciendo aquí Labores de limpieza o algo Porque es que esto parece que ha pasado un ventaval Y está todo Buah Cataclismo mundial Aquí llegamos ya al punto este Que se ha abierto un poco más La zona que se desbordó Y se queda aquí como una esleta Bueno, pues la última vez que pasamos por aquí Grabamos esta zona Ahí está Pues más o menos igual Va fluyendo Va corriendo Se mete por allí Pues eso que se ha hecho Hay un meandro nuevo Bastante seca Conejos que se nos atraviesan por el camino Frutos del bosque La selva esmeralda Bosque, Amazonas Río Nilo Catalatas del Niágara A tope Pobre Ahora, ahora se puede ver mejor No sé si tendré que dar la vuelta Esto es lo que decía Creo Que ya no se puede pasar Aquí está el camino cortado Pues seguimos por este lado Aquí están los observatorios de animales Pues siento decir que tengo que dar la vuelta Porque ha habido un momento en que el camino Se pone así como este No hay camino Han crecido plantas en medio Estar el camino es imposible pasar Es atravesar aquí El camino abierto Total Pero bueno Pues vamos por aquí Por este lado Ese que se puede ver Ahí Es el que os decía Aquella caja La caja de madera Que se ve allá al final Si es que se ve Se me ha metido aquí Ahí Bueno salvajismo total La calle El Cardo Por aquí igual Por aquí igual De cargos gigantes Anatómicos Forenses Pues aquí estamos llegando Nido de ametralladoras Bunker Ahí está la entrada No nos vamos a meter Porque está ahí todo lleno de cosas Ya Regresamos Puerta del Sol El crecimiento arqueológico Pues ya Estamos llegando La segunda ¿No? Que van a dormir